Queremos seguir mostrándote lugares, personas y acciones que te hacen bien. Cuidado medioambiental, sustentabilidad, emprendimientos, investigaciones, cambios de vidas sorprendentes y tesoros medicinales. Cada día soñando, expandiéndose. Tu Rumbo Verde es presentado por BioCare. Comienza a suplementarte de verdad. Tienda de alimentación saludable, Rumbo Verde. New Science, lo mejor de la ciencia y la naturaleza. Mio Bio Chile, electrodomésticos para una alimentación saludable. LHA Chile, el poder de lo natural. ¡Qué bueno estar de vuelta! Estamos en la tercera temporada nuevamente de Quien Tema. Eso, se viene muy entretenido porque nos vamos a sumergir en las propiedades medicinales de las plantas, que es alucinante porque son tan versátiles y hay tanto beneficio para nuestra salud. Y que conocemos poco además. Sí, pues conocemos poco y tenemos que empezar a aprovecharlo más. Porque nos ayuda mucho la prevención, que es lo que siempre hablamos, ¿no? A través de los hábitos, de todo lo que hacemos. Cada día podemos prevenir. Lo mejor es que además, creo, que las podemos cultivar, ¿no? Claro. Mira, hoy día vamos a partir, vamos a partir hablando del yantén. Yantén. Miren esta maravilla. Yo quiero que vean porque tiene estas venitas que vienen desde abajo hasta el extremo de la hoja. Así las podemos reconocer. Son siete. Tiene como siete venas. ¿Siempre tiene siete? Sí. ¡Mish! Son siete. Cada vez que quieran ver si es un yantén, lo pueden reconocer por estas siete venas, que las van a ver mucho más fácil cuando miramos el revés de la hoja. Yantén mayor. Efecto cicatrizante en gastritis y úlceras digestivas. Espectorante y anticatarral. Antiséptico. Depurativo. Antiinflamatorio. Cicatrizante. Precauciones. Evitar durante el embarazo. Infusiones muy concentradas pueden producir un efecto antipertensivo y laxante potente. ¿Tiene un yantén o no? No. Ahora mira, esta que está recién creciendo no tiene las semillas. Cuando nosotros logramos encontrar las semillas del yantén, tenemos un tesoro medicinal. ¿Por qué? Porque las semillas del yantén absorben mucha humedad. Las comemos y en nuestro intestino también absorben humedad y ayudan a que el movimiento peristáltico funcione. Entonces combate el estreñimiento. O sea, absorben humedad dentro del intestino. Sí, exacto. Ah, mira. Acá tenemos yantén que está cortado. Le voy a pedir que echemos agüita acá para que vayamos haciendo una infusión de yantén. Agüita caliente. Está lista. Ah. Para que lo echemos ahí. Yo voy a ir yendo a calentar agua. Y repasando las propiedades que tiene el yantén. Por ejemplo, prevención de gastritis o de úlceras porque protege la mucosa gástrica. Lo pueden aprovechar en difusión, en decocción o incluso machacada las hojas porque el jugo también tiene, obviamente, muchas propiedades medicinales. Vamos a sacar una de estas hojitas. Ahí vamos a sacar esta hoja y la vamos a machacar. En general, yo les recomiendo que usen cinco o seis hojas. Ya. ¿Pero lo voy a partir primero? No, macháquela. Ah, directo nomás. Macháquela. Macháquela, weón. Macháquela, weón. Unga, unga. Unga, lunga, machacunga. Ya, ahí. ¿Así? No, súper machacado. Qué buena idea, mi amor. No es necesario, espérame, Tavo, no es necesario que las desintegre. Mi amor, ¿qué quiere? Usted tiene mucha ansiedad, quiere sacar esa energía afuera, puede correr, puede hacer respiración consciente y luego va a machacar las hojas. Pero ahí está bien, ¿eh? Voy a renunciar, me machata, ¿no? Me maltratan machacando hojas. Uno hace un esfuerzo importante y lo tratan mal a uno. Bueno, ya, ahí nomás. Listo, ahí con ese toque. Fantástico. ¿Está bien ahí? Exacto. Machacada nos va a servir para luego poner como compresa. Si vamos a preparar una infusión, necesitamos dos cucharadas de hoja para un litro de agua. Una taza tres veces al día. Esa es la dosis. Personas que tengan inflamación o gastritis les va a ayudar mucho si toman una infusión. Les recubre la guata, pero tienen que tomarla diario. Claro. Y además, si uno suma la semilla del llantén, el musílago va a permitir que absorbamos más agua, proteja la pared gástrica y nos ayude a combatir el estreñimiento. Imagínense. Que es una pandemia en Chile, sí. Sí. ¿Qué pasa con él? Por ejemplo, sistema respiratorio, bronquitis, asma, nos ayuda muchísimo cuando uno lo toma como infusión o hace un vago. O sea, como abrir esta boca aliente y hacer un... así. Exacto, pero en general se hace una olla, se ponen las hojas y viene el vago a tu sistema respiratorio. ¿Ya? Otra cosa importante. La planta ayuda mucho en la cicatrización de heridas en la piel. Muchísimo. O sea, no se lo podría poner como compresa directo. Claro. Como la hoja directa a la herida. Pero mejor aún, uno podría hacer una pasta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a... le voy a pedir a usted que corte un pedacito de este aloe. ¿Ya? Y vamos a mezclar. Y un trocito muy pequeño. Entonces, cortamos la hoja, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos obtener es el gel, el musílago del aloe. Exacto. Es que buena mezcla porque tenemos el poder del aloe, que está sacando Octavio. Él lo saca con mucha delicadeza para aprovechar muy bien el gel, que es cicatrizante, que permite también aportar antioxidantes a nuestra piel, que permite humectar la piel y en combinación con las hojas del llantén, es tremendamente bueno. Ahora, vamos a hacer una mezcla. Lo voy a sacar tú solo el musílago, ¿no? Eso, solo el musílago. Con un trocito pequeño tenemos. ¿Estamos? Ahí está. Perfecto. Qué loco que es el aloe vera, ¿ah? Sí. Mira lo... El musílago que tiene. Es muy esponjoso esto. Ahora, lo lavamos porque hay que sacarle la aloína. La aloína es la parte más amarilla, ¿no? Claro, es el gel amarillo, que es lo que podría irritar a algunas personas, tiene un efecto laxante potente, entonces siempre tratamos de lavar muy bien esa parte amarilla, el gel. El aloe, córtelo en trocitos muy pequeños, como para hacer una pasta. Esto lo podría meter en una juguera, en una procesadora. Una láboli. Eso. Ahora, si usted es nervioso como yo, paciencia. Paciencia. Respire. Ahí está, ¿no? Perfecto. Bien mocoso el gel. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Cuando lo usamos como cataplasma, que es lo que vamos a hacer ahora, ayuda a desinflamar zonas articulares. Si hacemos esta mezcla, por ejemplo, de barro con aloe y antén, y lo ponemos en la zona que duele, vas a tener mucho alivio. ¿En serio? Como para lesiones deportivas. Mira qué buena. Buena. También se usa para picaduras de mosquitos. Si te pizca un mosquito y tienes y antén, la rompes un poquito, la hoja, y lo pones sobre la zona en donde acaba de picar el mosquito y a los segundos vas a tener mucho alivio. Otra cosa, el y antén ayuda a depurar toxinas de nuestro cuerpo, fortalece nuestra inmunidad y hay más. Mira, una infusión así. Préstame una tacita. A ver. ¿Sabe para qué podría ser? Para. Suba nomás ahí. Mira aquí. Para infecciones de encías. La dura, pero con el cuáguese. Con la inflamación o infección de encías, pones esta infusión, ¿no? Esperas que esté fibia y te haces enjuagues. Qué loco. En Chile me hicieron dentistas que hay mucha gengivitis. Hay muchísimas. Que es la inflamación de la encía. Y es precisamente por la inflamación que tenemos todos por estrés, malos hábitos, bueno. Inflamación endémica. Ya. Ahora vamos a usar nuestra súper procesadora d'agolí. Miren qué pragmático ahí. Ahí. No la dejas rotar. Solito y mario. Vamos por esa pasta. Ahí tenemos la mezcla de llantén con aloe. Y vamos a mezclar con la arcilla medicinal. Ya. Esto pensando si tienes inflamaciones articulares. Esto va directo en la zona. Pero, también si quieres usar sobre tu rostro, unos 15 minutos, vas a tener beneficios antiinflamatorios. Ponerse la cremita así como... Te pones en la cara. Exacto. Después vamos a hacer lo bajo. ¿De dónde se saca una arcilla medicinal? Un ser humano normal. Ahí en tiendas saludables. Ah, ya, ya. Lo puedes encontrar. Porque es necesario que sea una tierra limpia, bien nutrida. Ya, perfecto. Si no empieza a caer. Eso. Más, más, más. Lo he hecho todo. Ahí está bien. Perfecto. Y ahora, como ven, simplemente, mire. A ver. Tau. Miren, señor co-conductor. Exacto. Más respeto. Y simplemente, mira, quedaron trocitos de aloe, que es muy bueno también. Que lo hago. Porque, de verdad, tiene cualidades antiinflamatorias. Entonces, lo que va a hacer eso es que nos va a ayudar muchísimo a aliviar dolor, bajar inflamación. Mira. Ahí tenemos listo nuestro... Así como en el tobillo, el codo. Exacto. Ahí tenemos listo nuestro barro medicinal. Más adelante, les vamos a mostrar en el jardín cómo se puede ir aplicando y cómo usarlo sobre la piel. Porque ahora vamos a cocinar. Me parece perfecto. ¿Le parece? Perfecto. Rumbo Verde es una tienda saludable en donde encontrarás todo, sí, todo lo que te hace bien. Son dos sucursales, una en Latadía 4317 Las Condes y la otra en Avenida El Rodeo 12699 Loarnechea. Libros, belleza, higiene natural, suplementos de la más alta calidad, todas las vitaminas, minerales, probióticos y nutrientes que necesitas. Aloe vera en diferentes formatos, superalimentos, todo tipo de fermentados, aceites medicinales, semillas, harinas libres de gluten y un equipo que te guiará en todo lo que necesites. Rumbo Verde es tu tienda saludable. Para el cuidado de tu piel, cabello y uñas, Collagen App Beauty de New Science, formulación nutricosmética de colágeno marino hidrolisado que mejora la hidratación, reduce la formación de arrugas y le aporta elasticidad a tu piel. Posee además antioxidantes como la coenzima Q10 y vitaminas que estimulan la síntesis del colágeno, la vitamina A reduce el proceso de envejecimiento, la vitamina C neutraliza el daño oxidativo y la vitamina E permite mitigar el proceso de envejecimiento. Collagen App Beauty posee además el helicina, un aminoácido esencial para estabilizar el colágeno de la piel y biotina que promueve el crecimiento del cabello y reduce las uñas quebradizas. Collagen App Beauty es de la familia New Science. ¿Qué vamos a hacer Carolina de Samad Walters? Ya, ahora lo que vamos a hacer es la tortilla de llantén, para que vean que la pueden aprovechar en todo, tortilla rico porque siempre es buen acompañante. Entonces, cortamos la hoja de llantén, trocitos pequeños. Los huevos. Eso, tres huevitos. Nuevamente vamos a aprovechar las cualidades que tiene el llantén, antiinflamatorio, protector de la pared gástrica, tiene cualidades antioxidantes. Le vamos a sumar hojas de espinaca, ya, mucho verde acá. Piensen que estamos aportando también mucha clorofila, mucho verde. Acá sirve una tortilla, ¿no es cierto? Si sus hijos comen poca verdura, van a estar aportando mucho antioxidante. Es un súper depurativo. Estos vegetales nos aportan magnesio también, que es súper importante. Tiene mucha función, ¿eh? Y le estamos sumando también cilantro. ¿Qué sabe la naturaleza? Tiene todos los ingredientes adentro de plantitas y otros. A esto le vamos a sumar sal y un ajo. El ajo es un alimento que ayuda a bajar la inflamación y además ayuda a que nosotros generemos glutatión. Glutatión es el rey de los antioxidantes, como la vitamina C es el rey de los antioxidantes exógeno. El glutatión es el antioxidante endógeno más importante que tenemos. Y todos los alimentos azufrados, que tienen compuestos azufrados, como el ajo, nos ayuda a producir glutatión, que es el rey de los antioxidantes. ¿Por qué es tan importante el glutatión? Porque ayuda a que depuremos toxinas de nuestro organismo, de nuestro hígado, de distintos órganos. Entonces, cada vez que tenemos el glutatión en sus niveles adecuados, podemos depurar de manera correcta y obviamente tener beneficio antiinflamatorio, antioxidante. O sea, a comer ajo nomás. Harto ajo. Al que no le gusta se come igual el ajo. Exacto. Deja un poquito de aroma. Ahora entiendo las metáforas de los vampiros. Limpiaban de verdad el ajo. El ajo limpia. El ajo es espectacular. Claro. De ahí puede venir. De ahí tiene que venir. De ahí tiene que venir. Un huevo más y esta cascarita. No me canso de repetirlo. La guardamos porque se la mandamos a nuestras lombrices que compostamos aquí en Rumbo Verde. Para el reciclaje. Así es. Aman las lombrices, aman las cáscaras. Entonces tenemos nuestra tortilla de cilantro, llantén y espinaca. Y ajito, por supuesto, que le dé todo el sabor. Listo. Para tener nuestros con el ajo. Ah, para producir nuestro glutatión. Glutatión. Glutatión y llantén. Muy bueno. Eso deberíamos tener una espátula para sacar eso, ¿no? Pues sí. Es que no la tengo, tía. Yo tenía una espátula. Acá está. Algo que a usted le encanta, Tao. Vamos a hacer un puré de palta para agregarlo. Extraordinario. Sobre nuestra tortilla. Me gusta. Saben que las hojas también las pueden usar en jugo, en... O sea, es bueno incorporar el llantén en cualquiera de sus formas. Siempre. Siempre que puedan hacerlo porque tiene muchas cualidades medicinales. Para la piel y obviamente para nuestro organismo. Yo creo que esta tortilla hay que dar la vuelta. Ya. Vamos, lo haré con el... No, no me voy a ir para ir. No, si es para soltarlo. Vamos a poner aquí un manojito de cilantro. Al puré de palta le pueden agregar orégano. Rico. Un merquencito le podemos poner a eso. Ah, un merquén. Me gustó allá. Al lado del cranberry. Bien. Póngale, póngale. Bueno, merquén. Qué cosa más huele que el merquén. Qué rico, ¿eh? Ahí. Y es de lo nuestro. Exacto. Ahí, bien picantito. Entonces, acá arriba usted hace el diseño que quiera. Acá, ¿te ponemos así como en línea o lo ponemos como un montoncito al medio? Yo lo pondría como un montoncito. Esta es la que tengo que probar yo, ¿ah? Qué rica se ve. Nuestra tortilla de llantén. Rica se ve, ¿o no? Se ve increíble y huele mejor. A probar. ¿Vamos a probar al tiro? Al tiro. Mmm. Para suplementarte correctamente, debes hacerlo con productos de calidad. Por eso, te presentamos Biocare. Suplementos desarrollados en Inglaterra con sofisticada investigación, avalado por científicos y expertos en el área de la salud. Su línea de probióticos, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales posee diferentes presentaciones, haciendo mucho más fácil la suplementación para toda la familia. Si hablamos de calidad, potencia, efectividad, biodisponibilidad y los ingredientes más puros, hablamos de Biocare. Comienza a suplementarte de verdad. Búscalos en www.biocaretchile.cl Mio Biochile desde el 2012 contigo para una alimentación natural y saludable, con utensilios y electrodomésticos para tu cocina más sustentable. Mio Biochile, electrodomésticos para una alimentación saludable. Aprobar, ya, es el momento, estás esperando. Tortilla antioxidante con yantén. Ticón. Cilantro, ajo. El poder de los transforman. Glutación, vamos. Aprobar. Ya, ¿cómo atacamos esto? ¿La llego y la parto nomás? ¿Qué? ¿Qué sirvió? ¿Quieres saber cómo la taco? Después me retan porque la parto más. Pero déle nomás con el lado que quieras. Listo. A ver. A ver. Vamos a probar. ¿Te gustó? ¿Rico? No, increíble. Buenísimo. Buenísimo. Qué rica. Una tortilla. Muy esponjosa además. Sí, ¿no? Y una tortilla uno se va a la segura. A la segura. Perdón, quería sacarlo con la mano. La hice muy bien, ¿eh? Voy. Por Dios que me quedó buena la tortilla. ¿Ya? A ver. Voy de nuevo a probar, ¿ah? A ver. Aquí. Yo quisita. Muy rica. Ábala. Más que recomendar, ¿cierto? No, más que recomendar. Tiene una consistencia increíble. Ven una. Se me está desarmando la mayo. Súper. Buenísimo. ¿Sigamos el viaje entonces? Sigamos. Aquí, en tu rumbo verde. Yo estoy comiendo la agua buena. Participamos de una celebración por la vida. Por la defensa de la naturaleza en Tunquén. Un trabajo que vienen realizando diversas comunidades y fundaciones hace mucho tiempo. Una cadena humana por la protección oficial del ecosistema de Tunquén. Que como todos los santuarios de la naturaleza en Chile, debe ser protegido y cuidado. Súper celebración. Somos Santabria y la naturaleza. Que eso es muy importante. Y agradecer. La naturaleza es parte nuestra y nosotros somos parte de la naturaleza. Hay una conjunción con la situación natural. Pero el ser humano está en condición de poder mantenerlo, mejorarlo. Muy, muy feliz. Realmente. Me siento en plenitud. Siento una gran esperanza con este logro. Este es un lugar único en el cual son decenas las distintas especies de aves migratorias que llegan hasta acá. Algunas desde el hemisferio norte. Y es un lugar de nidificación. Por lo tanto, evidentemente, el desarrollo urbano, la construcción de vivienda, va destruyendo ese ambiente. Acá, en esta zona que estamos hoy día, había un proyecto para construir, en principio, 200 casas de gran tamaño. Eso se redujo luego alrededor de 100. Sin embargo, de todas maneras, significaba un deterioro ambiental. Un uso de las aguas subterráneas, deteriorando las distintas especies vegetales. Y, por cierto, atacando a la vida animal, complicando también la vida marina. Por lo tanto, el que se haya logrado, que sea un sector de la naturaleza, que es un logro de las y los vecinos, de las organizaciones ambientales, sobre todo de acá de la zona, es algo que garantiza el futuro de esta zona como un lugar, insisto, único. Único, no solo en la zona central, sino que yo diría en nuestro país. Es un humedal, se construiría sobre un humedal, y también a metros de la playa. O sea, cuando se estaban vendiendo los terrenos, se estaban vendiendo con terrenos con orilla de mar. José Miguel Sobal viene a Tunquén desde los seis años. Ama y conoce este entorno. Es publicista y dirigió el documental Tunquén, un santuario herido. Y, bueno, ahí sentimos que fue súper importante comunicar esto, mostrarlo. Se hizo también una gestión de prensa importante. Y, por suerte, logró su objetivo principal hace pocas semanas, que era declarar santuario de la totalidad del ecosistema. Y también generar conciencia, que creo que fueron los dos grandes objetivos que se cumplieron con el documental. Este lugar es único porque, pese a su inmensidad, como se puede ver, está todo interconectado. Cada elemento depende del otro para subsistir. Y son de las pocas playas, si no es la última, que va quedando con condiciones de prehistinidad en la zona. Ya vemos cómo está todo construido en Algarrobo, cómo ya no queda playa. Las cruces, que también se declaró santuario, también fue sumamente intervenido. Concon, para qué decir, las dunas de Concon, que también en su minuto fue santuario. Es un lugar donde se concentra una cantidad de flora y fauna muy importante, donde muchas especies también están en algún estado de conservación. También se han encontrado restos arqueológicos en el lugar donde estamos ahora. Entonces, tiene un valor cultural, tiene un valor ecológico, tiene un valor social, tiene un valor ambiental. Entonces, las tiene todas. Por lo tanto, es muy importante mantenerlo y darlo a conocer como un lugar, uno de los pocos lugares de la quinta región que se ha mantenido tan virgen. En estas instancias donde hacemos cadena humana, donde toda la gente se toma de las manos a lo largo de la playa, lo hicimos siempre en calidad de protesta frente a estos proyectos inmobiliarios. Y ahora lo estamos haciendo en una calidad de celebración. Así que va a ser una fiesta, va a ser una fiesta desde el corazón, desde ahí la conexión con la arena y con el mar, la conexión con los elementos en este lugar. Una historia de amor por la naturaleza y su conservación, en la que ha participado la comunidad y fundaciones como Tunquén Sustentable. Yo me demoré como tres o cuatro días hasta que me di cuenta de la trascendencia del logro, porque finalmente es un logro. Es un lugar que va a ser protegido de aquí para siempre, es difícil hablar para siempre, pero de verdad que yo no le veo ninguna posibilidad que pase algo que sea reverso. De tener este ecosistema prístino de aquí para adelante, que no existe otro igual. O sea, si éste lo intervenían, era irreemplazable en el planeta Tierra. Y que bueno, eso implica la protección de la biodiversidad y de las flores, las faunas que existen en el lugar, que es tan especial. ¿Y por qué en China nos demoramos tanto en proteger los ecosistemas? ¿Qué nos pasó? Es que hay leyes y hay normas y hay inmobiliarias que quieren hacer cosas y cuesta encontrar comunidades organizadas que puedan hacer la pega. Porque nosotros no hicimos como comunidad, no hicimos nada que vaya contra la ley. Solamente logramos que se respete la ley vigente y por eso es que está protegido. Entonces, esa es la pega. Es difícil porque no hay, no es la prioridad del planeta o de los gobiernos actuales de proteger, sino que las prioridades son desarrollo inmobiliario, desarrollo económico, crecimiento y que eso no va necesariamente amarrado de una sustentabilidad. ¿Cuáles son las características más importantes de todo este sector? Los humedales están súper estudiados como fuentes de vida, donde se llegan a anidar las aves que vienen de otros hemisferios, donde se reciclan las aguas, donde está la mayor biodiversidad. Son lugares riquísimos, mezclas de agua dulce con agua salada. Esa es una importancia, además de la pristinidad, que repito lo que dije antes, o sea, no hay otro lugar como este que tenemos aquí, ubicado tan cerca de lugares poblados y que esté prístino. Entonces esa es la importancia, para que nosotros y los que vienen después de nosotros puedan darse cuenta cómo funciona la naturaleza, qué es la naturaleza. En esta declaratoria fueron cinco santos de naturaleza, entonces hay mucha gente que está intentándolo. Ha sido tan bonito que ha entrado gente a trabajar, que ha portado su grano arena y que ha dejado su huella y se ha ido gente que ha hecho videos, gente que nos ha ayudado a redactar, gente que nos ha acompañado a reuniones, gente que ha puesto plata, porque todo esto se ha financiado con fondos de los vecinos, nunca hemos postulado fondos concursables. Ha sido un trabajo súper bonito. Mucha gente involucrada, como te digo, que han pasado, incluso algunos han pasado por este planeta y ya no están. Entonces, son muchos años. ¿Va a ser emocionante mañana también? Sí, todos los días es emocionante. Tiene un lugar así de lindo. Sí, sí, de verdad es que todos los días es emocionante. ¿Tú sientes que ahora hay más conciencia con la que partieron, no? Mucho más, muchísimo más, sí, mucho más. Las primeras mingas sacábamos camiones llenos. De verdad, teníamos que ir con una camioneta porque no éramos capaces de llevar todo lo que sacábamos. Y ahora nos peleamos cuando encontramos dos botellas. Es verdad, claro. Energízate con 3R. Fortalece tu inmunidad y apoya tu metabolismo. Colden Maki cuida tu hígado y regula tus niveles de azúcar en sangre gracias a la combinación de berries y hojas de olivo. Aloe Calanchoe protege tu salud digestiva. Cápsulas de Cochayuyo apoya tu metabolismo y digestión. Restaura, desconecta y regenera. Protegen tu organismo. 3R. Activa y nutre tu salud. Tu rumbo verde es presentado por Biocare. Comienza a suplementarte de verdad. Tienda de alimentación saludable. Rumbo verde. New Science. Lo mejor de la ciencia y la naturaleza. Mio Bio Chile. Electrodomésticos para una alimentación saludable. LHA Chile. El poder de lo natural. En nuestro programa de rumbo verde contamos con bienestar natural para toda tu familia y nuestras mascotas gracias a la medicina inmunorreguladora de LHA. En la salud humana, con las esencias florales de Bach LHA, si estás pasando por estrés, depresión, insomnio o angustias, encuentra la calma que necesitas. Recupera tu equilibrio sin sedación ni dependencia. Con la salud veterinaria LHA, tus mascotas se sienten y se ven mucho mejor, fortaleciendo sus defensas, logrando una óptima utilización de los nutrientes, permitiendo la disminución de antibióticos y generando bienestar y calidad de vida. Únete a la alternativa libre de toxinas, sin efectos secundarios, sin dopaje, sin residualidad y apto para producción ecológica. Busca LHA Chile. Te vamos a mostrar un fruto que cuida tu hígado, tu salud digestiva y tu metabolismo, ayudando a regular los niveles de azúcar en sangre. El Golden Derry oficial. Mira, esto es una fruta muy bondadosa, tiene un alto contenido de vitamina C, tiene fibras solubles también que nos ayudan a nuestra digestión y también nos ayudan a la salud intestinal. Estos compuestos bioactivos que también los debemos a su color, que es naranjo como fruta, son carotenos y tienen también actividad antioxidante para nuestro organismo. Así que es un fruto muy bondadoso y la verdad es que tiene una mezcla bien bonita porque tiene vitaminas, tiene antioxidantes, tiene fibra. Entonces tenemos distintos componentes que nos ayudan tanto a mantener nuestra salud desde el punto de vista de que no nos oxidemos, o sea que tengamos antioxidantes, pero también tiene que ver con la salud intestinal, con nuestro mejor tránsito intestinal, entre otros. Es una maravilla. Esta planta tiene una particularidad que es de la misma familia de la que es el tomate. Es una planta muy noble, es fácil de trabajar. Primero empezamos haciendo un almacigo, que es muy pequeño, y después hacemos un trasplante. Estas plantas se dan en todas las zonas más bien costeras. Crece muy bien en todas las partes que es un poco más tropical. Nosotros acá, por el tipo de... que estamos en invierno y queremos tener un poco de producción y ver cómo se desarrolla, la tenemos en invernadero. La protegemos aquí. Y la protegemos acá, le damos un poco el ambiente, las guiamos y aprendemos un poco más de ella, que el fruto es muy rico en lo que son vitaminas, antioxidantes y eso. Mucha vitamina C. Mucha vitamina C. Oye, y su mano es increíble porque lo probamos y el fruto está espectacular. Demasiado rico. Yo no sé si lo puedo decir, pero creo que este tiene un grado de grix o azúcar bastante bueno. No es tan ácido como para dar que nosotros no tenemos tanta costumbre de probar este tipo de fruto. Ha sido cultivado con amor. Totalmente. Es que además es una planta muy linda. Sí, es preciosa. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de esta planta? Bueno, en general todo. Pero me gusta mucho el tipo de guía que tiene y que uno lo puede guiar como uno quiera. Si puede guiarlo en dos guías, en tres, en cuatro, puede cortar abajo y no le va a pasar nada. O sea, es una planta muy noble. Es muy rica de poder tenerla. Incluso creo que podríamos tenerla en jardines. Cierto. ¿Y las flores preciosas? También. Además, y crece en tipo campana y va cuajando y además creo que el invernadero tiene muy buen calibre. Sí, es cierto. Oye, ya has tenido un gran equipo. Los vimos acá todos en acción. O sea, si no fuera por el equipo, la verdad es que no se podría producir. Tenemos a los chicos aquí que me ayudan mucho. Todo lo que es fertilización, todo lo que es guía. Entonces, trabajamos en equipo, la verdad. Maravilla. Los felicito. De verdad. El yantén tiene beneficios antiinflamatorios que vamos a aprovechar. Se conocen también sus propiedades antibacterianas, cicatrizantes. Ayuda a prevenir y a combatir el acné, la dermatitis. Pero vamos a usar sus hojas frescas. Las vamos a mezclar con agua filtrada y barro medicinal. Esta mascarilla es espectacular para tu piel. La va a revitalizar, le va a aportar antioxidantes y sobre todo antiinflamatorios. Vamos a prepararla entonces. Ya nos lanzamos. Una hoja fresca de yantén. Qué una belleza esta planta y tiene tantas propiedades medicinales. La vamos a poner en nuestra licuadora. Pero antes vamos a agregar una cucharada de barro o arcilla medicinal. Esta mascarilla la podemos usar al tiro. O sea, preparas y utilizas para aprovechar fresquito todas las cualidades antioxidantes y antiinflamatorias. No va a tener conservantes, entonces la idea es que no las dejes por muchos días, sino que a lo más un día en el refrigerador. Y lo otro importante es siempre prueba en tu mano para que no haya ninguna reacción. No debería haber ninguna reacción alérgica, pero siempre es bueno comprobarlo. Y te pones un poquito en tu mano y ya lo puedes usar con tranquilidad. Vamos a poner solo un poquito de agua. Ahí. Y vamos a ir en busca de nuestra arcilla. Nuestro barro mascarilla. Ahora tenuemos nuestra mascarilla medicinal con llantén. Pura salud para tu rostro, así que a probar. Y como siempre al final, tremendo dato y esto junto a Mio Bio. Nuestros amigos de Mio Bio que tienen gran cantidad de artefactos para cocinar y que nos hacen la vida bastante más fáciles, tenemos por ejemplo la que hemos usado, la Mio Mat, que hace sopa, leche, es realmente una maravilla, ayuda mucho a la cocina. Las cremas quedan increíbles, lo mejor es que tú haces lo que quieras durante tu tarde o previo al almuerzo y llegas y tienes tu sopita calientita, deliciosa. La Milky es lo máximo para que hagas leche de almendra, de avellana, de quinoa, de soya, lo que se te ocurra. Y el mismo concepto, uno va, deja, pone las 20 almendras, las pone ahí y vuelve y hay una leche de almendras pura, natural, es muy fresca más que increíble. Sí, la de avena es mi favorita, queda exquisita. La juguera, esto, para empezar una vida saludable a donde quieras, llevas tu licuadora y te puede hacer un batido, un jugo verde, es práctica, fácil de usar, fácil de lavar. Esa tiene varios colores, tiene cuatro filos, así que es súper fuerte. Bueno, ya hay de varios tipos, esta, por ejemplo, que termina con el vaso listo, entonces uno se hace el batido y ya queda el vaso y se lo toma, digamos. Hay de todos los gustos, tamaños, formas y tipos. Y la estrella que hemos usado varias veces, que es el Spiral Cut. Aquí. Aquí. Para hacer tallarines de tapa italiana o de zanahoria, de lo que quieras. Exactamente, una maravilla. A los niños que a veces les cuesta más, tallarines de verduras. Extraordinario. Y hay muchas otras cosas, las puedes encontrar en rumboverde.cl o bio. Y llegamos al final de este rumboverde. Descubrimos el poder medicinal del llantén. Descubrimos cómo mejorar también nuestra salud en todos los sentidos. Y se vienen cosas muy interesantes. Cocinamos rico. Ay, cocinamos súper rico. Y bueno, se vienen cosas súper interesantes más adelante. Nos vemos la próxima semana aquí en Tu Rumbo Verde. Mi espíritu, con tu amor infinito.